Gracias por las dos preguntas. Respecto de la primera, nosotros somos partidarios de no relajar ninguna de las medidas de restricción de la movilidad. Lo hemos dicho en las últimas semanas y, por supuesto, lo mantenemos hoy. Pero ojo, porque la restricción de la movilidad no es la única herramienta que tenemos que utilizar para luchar contra el virus. Yo creo que esto también es importante decirlo. Hace falta fomentar el teletrabajo, hace falta medidas para facilitar las cuarentenas. Digamos que hay otra dimensión de medidas que son igualmente importantes y no confiar todo a que la reducción de la movilidad vaya a resolver por sí sola todos los problemas que tenemos en estos momentos. Yo creo que esta perspectiva es importante tenerla en cuenta. En todo caso, lo que sí que le quiero pedir con claridad al gobierno de Ayuso es que si finalmente decidiera optar por un cierre perimetral, que al final son ellos los que tienen todos los datos y, por tanto, quienes tienen la responsabilidad de decirnos si efectivamente esta medida es imprescindible. Si decidieran optar por esto, yo lo que sí que les pediría es que no esperaran a un viernes a las 8 de la tarde para tomar esta medida. porque los ciudadanos, las empresas, el conjunto de la sociedad madrileña necesita certezas y no puede ser el desastre a nivel comunicativo que ha habido en el gobierno en las últimas semanas, en las que te pasabas a lo mejor una familia, un bar o un centro de trabajo, no sabían si podían estar en un sitio a una determinada hora, no sabían cuándo tenían que cerrar su negocio, no sabían a qué normas a tenerse. Yo creo que, en fin, estas dos cuestiones serían lo más importante.